Medellín, todos por la vida. Y colaboramos con el Ayuntamiento de Medellín en un proyecto de remodelación del casco antiguo de la ciudad. De hecho es un proyecto más amplio porque lo que pretende es crear una agencia de paisaje en Medellín, un poco tomando el ejemplo del Instituto de Paisaje Urbano de Barcelona, que quiere actuar sobre toda la ciudad para adaptarle de una calidad del paisaje determinada para la gente. Vuelva a recuperar los espacios públicos y se sienta por su ciudad. Y el proyecto, para que pueda tener credibilidad, lo que se intenta hacer es una prueba piloto en este eje de Junín, dotándolo de unas características, recuperando el esplendor que tenía los asesores antes de los años 80. Se pretende actuar en todas las fachadas de todos los edificios de la calle, en los comercios recuperando la rotulación, recuperando el estado original de los edificios, recuperando el espacio público, intentando limitar un poco los obstáculos que hay en la calle para que sea otra vez agradable pasear. Medellín, todos por la vida.